Backline Studio Una Revolución Family Zig Zag y Sark en el micafón We Sigi con Kiuri Desprendo mi lealtad y mi espíritu combativo Fortaleciendo la dignidad a los pueblos agredidos Seguimos sembrando semillas en la conciencia Seguimos respirando rap de resistencia Desprendo mi lealtad y mi espíritu combativo Fortaleciendo la dignidad a los pueblos agredidos Seguimos sembrando semillas en la conciencia Seguimos respirando rap de resistencia Que quede claro que esta definición Es de un pueblo que realmente ama esta nación Fuerza a la comarca en rebeldía Aunque a los gobernantes oscurece nuestro día Mi respeto a los hijos de la cordillera Por defender los derechos de esta tierra Contra concesiones ambiciosos a diario Sistema de ganancia de los empresarios Fuerza al sector campesino Que levantan el machete contra el enemigo Ante la expropiación de las tierras y los ríos Aún la esperanza a los pueblos los ansios Desprendo mi lealtad y mi espíritu combativo Fortaleciendo la dignidad a los pueblos agredidos Seguimos sembrando semillas en la conciencia Seguimos respirando rap de resistencia Desprendo mi lealtad y mi espíritu combativo Fortaleciendo la dignidad a los pueblos agredidos Seguimos sembrando semillas en la conciencia Seguimos respirando rap de resistencia Sobrevivimos a reyes, capitales, gobernantes, homicidas Hoy seguimos siendo un pueblo combativo Aguerrido que camina con paso firme Desactivando las minas y las mentiras Alejando pensamientos que contaminan Sembrando las semillas de la vida Curando las heridas causadas por la tiranía Episodios llenos de tristeza Pero más de nobleza dan valor a mi existencia Supervivencia, estrategia y experiencia Así es ser fuerte mi resistencia Más la esencia, pureza Mística unión con la madre tierra La naturaleza es la ermita Con certeza de espíritus guardianes con magnificencia Cuatro elementos, agua, tierra, fuego y viento Más que un simple complemento Es conexión con el cosmos y el universo Sabiduría y contexto no he encontrado En libros del texto Mato fundamentos de pensamientos Y conocimientos respaldados por los hechos Que se encienda la llama de la unión En cada nación Y el fútbol o la tradición Mis hermanos con una sola misión Desprendo mi lealtad y mi espíritu combativo Fortaleciendo la dignidad a los pueblos agredidos Seguimos sembrando semillas en la conciencia Seguimos respirando rap de resistencia Desprendo mi lealtad y mi espíritu combativo Fortaleciendo la dignidad a los pueblos agredidos Seguimos sembrando semillas en la conciencia Seguimos respirando rap de resistencia Esta es fuerza combativa Aquí a Bagama Delta basará Espíritu de Mamatata siempre perdurará En defensa por el territorio Ancentra y el pueblo dice Ríos para la vida No para la muerte Ríos para la vida No para la muerte Valle con una revolución Aliado de los pueblos agredidos Grito de los excluidos Fuerza Copín Con ustedes y Berta Hasta el fin ¡Gracias!